Le tiene muy mal. Tú eres su mejor amiga, la que le cuenta todo. Tú sabías algo de eso, ¿verdad? Ay, por fin, por fin, una buena noticia. Hay que agradecer a Elena por haber traído a Danilo nuestras vidas, ¿no? Digo, porque si no, no estaríamos celebrando. ¿Qué es? Te lo dije, hermano, ahora sí, la suerte nos está empezando a sonreír, ¿o no? Yo siempre te he dicho, chaparrito, que no todo en la vida son tristezas. Oye, Rocky, ¿cuándo empezamos la gira? Porque si es en un mes, mira, no hemos preparado el disco, no tenemos las fotos, no tenemos nada, hermano. Ya, ya, tranquilo, Benny, lo que queríamos era trabajo y proyección, ¿no? Bueno, ya lo tenemos. ¡Au! ¿Ya están listos? Sí, papá. Bien, entonces lleva a los niños con la mamá. Que yo me voy a quedar aquí hablando una cosa con este señor. Quiero que me haga un favor, señor. Quiero que vaya a la constructora y les diga que si van a demoler esta casa, la tienen que demoler conmigo dentro porque yo no pienso moverme de acá. ¡Sofi! ¡Sofi! ¡Qué alegría! Pero, ¿por qué regresaron? No me digas que están peleando. No, no, Vero. Es solo que a Antonio se le presentó un inconveniente, ¿verdad? Hola, Vero. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿por qué no saludas a tu mamá y te espero? Y vamos a nuestra casa. No, no, no te preocupes. Yo quiero hablar con ella un rato. Yo llego a la casa después, ¿sí? ¿Está bien? Vale. No la menosprecies que Sofía de tonta no tiene un pelo. Pero ya no tiene cómo meterse en nuestras vidas, honey. Ya no trabaja aquí. Ahora está casada con el perro y, pues, su trabajo será aguantarlo. Yo no cantaría, Victoria. En este viaje me di cuenta que ella es mucho más viva de lo que pensamos. Señora Camila. ¿Qué pasa, Namira? Los están esperando a todos en la sala de juntas. Hace un buen rato. Pero, desgraciado, ¿cómo te hizo eso? Pero me hiciste una falta. Necesitaba hablar contigo. Contarte. Necesitaba desahogarme y poder llorar. Yo me quiero morir. No, la que se va a morir es tu mamá. No, ella no se puede enterar. Me tienes que jurar que no le vas a contar nada, por favor. No, no, no. Sí, claro. Si tú me lo pides, no le digo nada. Ay, Sofía. Pero es que acaso te piensas aguantar eso? ¿Vas a seguir con él como si nada? No sabes la noche que pasé. Las horas que han pasado. No, no, no. Lo que yo no entiendo es cómo no los mataste ahí mismito en ese baño. No, no, no sé cómo tuve la fuerza. Pero en el fondo sé que si lo hubiera hecho, habría tenido que dejarlo ahí. Terminar mi matrimonio en ese mismo momento. Pero yo no estoy preparada para eso. Tengo una rabia. Tengo una rabia. Tengo una ira que no te imaginas. Tengo un dolor que me mata. Pero ¿qué puedo hacer? Lo amo con toda mi alma, a ver. Yo debo estar loca en este momento porque yo no quiero que me mire, yo no quiero que me toque, yo no quiero nada. Pero al mismo tiempo, no lo quiero perder. No quiero. Ustedes no pueden irse a ninguna parte. A ver, Lore. Ya trajiste a los niños, y ya doña Beatriz te está ayudando a cuidarlos. Y yo entiendo, entiendo que ustedes tienen muchos problemas, pero el mundo sigue girando y nosotros tenemos cosas que hacer, ¿verdad, Benny? Así que... Claro, hermano. No, Rocky, no estás entendiendo. Mi papá se esposó a un tubo. Vinieron a quitarle la casa y dice que de ahí lo sacan muerto. ¿Qué? No, 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 no. Yo no entiendo. Pero si le quitan la casa, él no vendrá a vivir acá, ¿cierto? ¿Qué? 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 Sí. Bueno, pues, trata de calmarlo y dile que le hablamos en unos minutos. Adiós. La cosa se pone cada vez peor. Las máquinas que mandamos ya empezaron a demoler dos casas. Una de ellas está al lado de la casa del tal don Joaquín. Bueno, pues, ese señor está esposado a un tubo y tiene un cilindro de gallo y un soplete. No se quiere dejar sacarlo. ¿Se puede saber quién armó todo esto? Hasta donde yo sé, no tenemos todavía la licencia para construir el centro comercial, solo viviendas. Es cierto, no la tenemos. Se tomó la decisión de comenzar a demoler para presionar a los demás vecinos a dejar sus casas. Y aparte, la cuestión de la licencia es, bueno, solo de días. O de años. Si se dan cuenta que estamos devolviendo sin tener la licencia completa para poder construir. ¿Pero la demolición ya empezó? Claro. La idea era asustarlos. Hacerles ver que la demolición de todo el barro es inminente. ¿Y a ustedes alguien los llamó? ¡Eh! ¡Despejen! ¡Despejen! ¡Esto no es asunto de ustedes! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Asustarlos? ¿Y lograr que un propietario se espose a un tubo para no dejarse sacar? ¡Esto no tiene buena cara! Y conociendo al barrio va a empezar a llegar gente, bomberos, qué sé yo. Davila, ¿cuál es la estrategia? ¿Dejar que Clemencia tome todas las decisiones aquí? La verdad, yo me acabo de enterar. Pues deberías estar al tanto porque ese es tu trabajo. Planear. Y no dejar toda la improvisación como se está haciendo últimamente en esta empresa. ¿Y se puede saber dónde estaban todos que llegaron tarde? Ellos estaban acompañando a Antonio en su luna de miel. Parece que el niño no podía estar solo después de una decisión tan equivocada. Por eso yo me hice cargo de las cosas. ¿Qué? ¿Se fueron todos a la luna de miel de Antonio? ¿Pero qué en lo que hicieron todos? ¿Y Sofía qué opinó? Ya me enteré de lo que está pasando. Terrible. Han debido llamarme a mí primero. Yo no dejo nada a la improvisación. ¿Y en qué puedo ayudar? ¿Cómo te aguantaste? ¿Cómo no le saltaste al cuello para ahorcarlos? No, ni sé cómo pude. Gracias a María, supongo, pude hablar con ella, me calmó, me hizo oír cosas. Por lo menos no se quedaron más tiempo allá, tú sabes, en ese superhotel con la playa y el jacuzzi. Ay, perdón, Sofía, yo siempre debo con ella. Mi mamá no se puede enterar de esto, pero no puede, ni mi abuela tampoco, nadie. Solo te lo he dicho a ti. Ay, no, Dios mío, no, claro que no. Tu mamá es capaz de sacarle una escopeta al Antonio. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Por ahora fingir que no sé nada. Yo necesito saber, yo necesito averiguar si esto fue un momento de locura en la luna de miel o si ellos llevan tiempo burlándose de todo el mundo y de mí. ¡Toma aquí! ¡Toma! ¡Toma aquí! Yo pienso que deberíamos entrar en razón. Usted, usted ya vendió la casa. Ya le dimos el anticipo. ¡Me pongo el papito todo! Yo lo que quiero es un papel firmado donde se comprometen, ¿eh? A no tumbar mi casa hasta que yo encuentro un lugar donde quedarme. ¡Pero eso es imposible! ¡Usted ya la vendió! Don Juanjo, Don Juanjo, por favor, no vaya a cometer una locura así, ya cálmese. Cálmese, por el amor de Dios. Deja eso. ¿Tú te llevarías a Lorena a tu casa también? Sí, sí, don Juanjo, pero cálmese, por favor. Entonces, llévatela y vete de aquí. Y tú también, ven, vete. Don Juanjo. Cuídenme las a las dos, ¿eh? Que a mí de aquí me salga muerto o con un papel firmado donde me juren que no van a tumbar mi casa. ¡No, no, no! No creo que nadie salga de mi mano. ¿Usted debería darme eso? ¡Sáquen a ese hombre de aquí! ¡Sáquenlo! ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡Sáquenle a representante! ¡Ven a tu chupera! ¡Esperen! ¡Esperen, esperen, esperen! Hay alguien con quien sí quisiera hablar, ¿eh? ¡Vuelve! ¡Me infelices! No, no, dile que no, que es imposible. Pero, pero el hombre insiste en que con la única persona que hablaría es con Sofía Santana. Y, este, si... ¡Eres para los huevos! Doctor, mire, este, si me permite aconsejarle, yo pienso que no es tan mala idea. Ya ve que ella siempre termina arreglando todo, ¿no? Es que además en la oficina no hay nadie que tenga ese trato para con los del barrio. ¡Vuelve! El hombre ese dice que con la única persona de Brando Constructores con la que va a hablar es con Sofía Santana. ¿Está loco? ¡Imposible! ¿Ella no trabaja aquí? Si quieren, yo voy. Estoy... El hombre dijo Sofía, no Daniela. Es cierto que Sofía no trabaja aquí, pero es de la familia y puede representar nuestros intereses perfectamente. Bueno, con permiso. Ya voy. no me parece mala idea si el hombre se tranquiliza hablando con Sofía. Pidámosle a ella que vaya. Y ya regresaron todos, ¿no? Camila, llámala y pídele ese favor. Ya te lo dije, no me parece conveniente. Ella renunció y ella no trabaja más en esta compañía. Pues vuélvela a contratar. De pronto es menos incompetente que ustedes para tratar los temas con ese bar.